¡Exclusivo! ¡Habla la testigo clave! Vio a la unita desnuda junto a Fedeval. Se sigue embarrando la cancha. El culebrón de celos, infidelidades y denuncias por violencia de género. Suma un nuevo y bochornoso capítulo. En vivo, rompe el silencio la mujer que vio juntos y desnudos a la pareja campeona de Bailando por un Sueño. ¡Tiembla Pampita! Vuelve Nacha al jurado de Bailando. Después del fuerte cruce entre la top model y Moria Kazan, una de las dos mujeres se toma descanso. Su lugar lo vuelve a ocupar la legendaria artista. ¿Suplencia temporaria o reemplazo definitivo? Hoy, esto y más, en Los Ángeles de la Mañana. Hola, bienvenidos. Arrancamos la semana con mucha información. Hoy tenemos de todo. Hablamos con Diego Armando Maradona. En minutos vuelve la polémica porque él dice que echó a Verónica Ojeda de su casa. Enseguida la palabra de Maradona. Acá en Los Ángeles de la Mañana también va a estar el abogado de Dieguito Junior, Alberto Domínguez. Que le reclama un dinero. Ayer le preguntaron en la mesa de Mirta a Dieguito. Pero mucho no quiso hablar, dijo que se arreglen los abogados, no sé qué. Y viene Mimi a contarnos todo lo malo que tiene Laurita Fernández en un ratito nada más. Pero vamos a arrancar por la tragedia de Orlando. Obviamente lo vieron durante todo el día ayer en los medios. Terrible masacre en un boliche. Mientras un montón de gente estaba bailando a las dos de la mañana. Un loco disparó contra todos y mató a 49 personas. Hay muchísimos heridos y estamos en vivo desde el lugar de los hechos. Estaba con nosotros Celia Mendoza, periodista de La Voz de las Américas. Celia, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Muchas gracias. Contame la situación en este momento ahí en el boliche. Como pueden observar en este momento, toda esta área se encuentra acordonada. Detrás de mí hay un edificio blanco que pueden ver. Detrás de ese lugar es donde se encuentra básicamente la escena del crimen. El bar Pulse, donde alrededor de 300 personas estaban presentes. Si sabemos ya como lo han confirmado las autoridades, hay 53 heridos, 50 muertos, incluyendo al asaltante Omar Sadiqi Matin, quien las autoridades han identificado como una persona de interés bajo la lista de personas que ellos estaban siguiendo y cuyos materiales electrónicos, computadoras, teléfonos celulares han sido incautados. Esto después de una redada a la madrugada de hoy por parte del FBI y las autoridades. Esta escena, como ven, todavía sigue completamente cerrada. Los medios de comunicación de todas partes del mundo se han alineado para reportar qué es lo que está sucediendo. Los familiares se han unido en los hospitales donde todavía están las víctimas y se ha registrado una reducción significativa en las reservas de sangre que ha llevado a que se pida que las personas donen sangre masivamente y se sigue esperando determinar exactamente quién era este hombre, quien 20 minutos después de haber entrado y empezado a disparar con un rifle de alto poder y otras pistolas que llevaba, llamó al 911 para asegurar que estaba con el Estado Islámico y que hacía este acto en nombre del Estado Islámico. El día de hoy ya sabemos que las radios en Siria del Estado Islámico han felicitado a este hombre, lo han llamado un mártir, pero no han tomado completamente la responsabilidad. Es decir, que podríamos estar pensando que actuó solo y las autoridades también han catalogado este acto como un acto de odio debido a que este boliche es un boliche gay. Celia, en estos momentos estamos viendo la escena del crimen. Obviamente todo vallado, están todos los medios norteamericanos allí trabajando, como estás vos. ¿Están haciendo pericias en este momento? ¿Qué es lo que pasa en ese lugar? Bueno, básicamente en este lugar la policía está todavía recolectando toda la evidencia. Si podemos observar atrás todavía está la policía, hay varias grúas y acaban de llevar varios autos que estuvieron involucrados durante este tiroteo. Recordemos que pasaron tres horas desde el momento en que entra este hombre, abre fuego y se crea una situación de rehenes donde él se queda trincherado dentro del lugar y la policía tuvo que entrar, romper una parte de este lugar, de este bar, y por eso estaban todavía autos en este lugar donde la policía tiene varios puntos donde están sacando evidencia. Lo que es macabro es pensar que todavía los muertos están dentro de este bar, que la policía sigue activando los procedimientos para recolectar evidencia y mientras que no se haga la recolección, las fotografías, donde el equipo forense hace todo este proceso, todavía los cuerpos se encuentran en el lugar donde este hombre los dejó. ¿Y se acercan los familiares al lugar del hecho? Los familiares estuvieron aquí el primer día, en este momento no tenemos familiares que estén llegando, se han dirigido directamente a los hospitales para ver a sus miembros, cercanos a las personas, hemos visto más que todo personas curiosas, personas que han venido a tratar de ver qué está sucediendo, vecinos, por ejemplo, este hombre que está detrás mío vive aquí, él habla solamente inglés y estuvimos platicando hace unos momentos y me mencionaba que es muy difícil que él escuchó los disparos, que él vive a dos cuadras de aquí y que le preocupa lo que sucedió, de hecho casi se le aguaban los ojos contando esta situación y decía que no es lo mismo que esta comunidad normalmente es muy tranquila. De hecho, si les puedo mostrar un poco hacia este lado, van a ver que esta es una comunidad donde simplemente hay casas donde las personas viven de una manera muy tranquila, esta es la calle que nos dirigiría allí y tenemos un consultorio médico que está en esta esquina, es decir que realmente no tenemos una comunidad muy activa en esta área, solamente un bar muy cercano al centro de Orlando. Un área residencial que obviamente se vio conmovida como todos los Estados Unidos, eso te quería preguntar, ¿cuál es la sensación en el país, más allá de lo que pasa en el barrio con toda esta masacre? Ahí vamos a ver si retornamos, pero Mercedes me puede contar muy bien porque conoce bien la zona. Bueno, mira, siempre Miami se temía por la posibilidad de un atentado, cuando Estados Unidos era blanco, Miami hasta ahora venía exenta de esto después de todo lo ocurrido en Nueva York. Y Orlando era uno de los lugares donde siempre hubo mayores temores, teniendo en cuenta las millones de personas de todas partes del mundo que visitan los parques. Entonces siempre la seguridad estuvo más focalizada en el tema de los parques y todo lo que tiene que ver con atracciones turísticas. Esto corrió un poco el eje, porque esto pasó en downtown de Orlando, en un boliche... Sí, alejado de Disney. ...que iba mucha gente latina, residentes de Orlando, de una comunidad específica, la comunidad gay, que habitualmente se divertía en este lugar. Entonces, claro, fue como sorpresivo. Ahora, todavía no es tan claro si realmente este hombre... Si es un ataque homofóbico, si es un ataque... Si ha organizado por ISIS o que ISIS aprovecha la oportunidad para decir... Sus padres contaron igual, que él hace poco vio unos chicos besándose en Miami y que entró en un ataque de furia total, que le parecía una falta de respeto, una obscenidad. Sus propios padres contaron que además... Sí, pero su padre también había hecho declaraciones homofóbicas. Sí, sí, quiero decir... A ver, sabemos claramente que es un homofóbico, independientemente de que esté aliado con un grupo terrorista. Él contó esto a sus padres, que se volvió loco cuando vio a dos personas... Sí, todavía lo que no hay es una prueba concreta de que haya un lazo con el Estado Islámico. Igualmente, hay dos o tres cosas para tener en cuenta. Este hombre que se llamaba Omar Zedig Matín, tenía 29 años, era hijo de afganistanos, y la cuestión concreta es que hay dos otras preguntas que se hacen en este momento en Estados Unidos. La primera es, el FBI lo interrogó dos veces a este caballero y hace una semana exactamente compró el fusil automático. Entonces, digo, lo que no se entiende, digo, porque lo estaríamos diciendo acá, es qué pasó en este... Bueno, la falla está ahí exactamente. ¿Dónde está la falla? Ahí está, claro. Digamos, en que ya lo tenían signado, ya sabían que el hombre en algo raro podía llegar a estar, y sin embargo... Lo que pasa es que hay una larga polémica en Estados Unidos con la venta de armas, que es libre, ¿no? Sí, pero un hombre había sido interrogado y sospechado... De actividades posiblemente vinculadas con un atentado terrorista, ¿cómo alegremente le van a vender el arma? Y la otra cosa que es rara es, ¿por qué tardó el FBI casi tres horas en ingresar al lugar? Porque, evidentemente, y está el relato, yo ya miraba en directo a una mamá que contó que durante una hora y media su hijo le estaba mandando detalles de lo que estaba sucediendo. Mamá, me voy a morir, te quiero mucho, me van a matar, me van a matar, está en el baño. Digo, desesperante lo que vivió esta mujer. De hecho, el diario Clarín de hoy reproduce la captura de la pantalla, ¿no? Su mamá mostró. Sí, no fue un hecho inmediato. La matanza, porque estuvieron de rehenes primero los chicos. Ahí estamos viendo el mensaje que dice... Dicen que la policía llamó a su madre, dice, mamá, te quiero. Están disparando el baño, él está viniendo, voy a morir. Le dice en este mensaje a su madre. Imagínense la desesperación, obviamente, de la madre. Y de la persona que está mandando este mensaje, ¿no? Encerrada, tratando de escaparse, atrapada en el baño, como cuenta ahí. La madre le pregunta en qué club, porque ni siquiera sabía en qué club. Estaba en qué club es boliche allá. En qué boliche estaba divirtiéndose. Y toda esa desesperación de estar una hora y media o más de rehenes. Y un chico que termina siendo asesinado, ¿no? Porque me lo mismo contar esto cuando tenés a tu hijo al lado, cuando ya lo perdiste. Y la otra cosa, pero digo esto porque en realidad, si esto hubiera pasado en la Argentina y esto hubiera sucedido, hoy estaríamos pidiéndole la cabeza, digamos, a, no sé... Bueno, Trump ya la pidió, ¿eh? Trump ya pidió la cabeza. Trump ya pidió la cabeza de Obama y de Hillary. Trump ya no sabía que eso. Con sus declaraciones inoportunas y desubicadas. Hillary suspendió la campaña. Hay algo llamativo también que los días sábados funcionaba con música latina especialmente. El resto de los días había música americana, música pop, disco, pero el día sábado era una fiesta latina. Bueno, esa misma noche tenía dos salones, por lo que explicaban los testigos. Uno donde había música electrónica y una música netamente de reggaetón o música latina. La mayoría de las personas que concurrían ahí eran de Puerto Rico, hijos de puertorriqueños. Llegó a impactar en el 30% de los que estaban adentro. O sea, tuvo tanta efectividad que el 30% salió herido o muerto. Eso es otra cosa, no fue un tirador al azar, sino era una persona entrenada para tirar con este tipo de armas, para matar y además tuvo tiempo a cambiar cargadores y tal, que fue lo que quedó registrado. Sí, dicen que lo hizo como en dos etapas, que al principio pensaron que ya había terminado y luego se ve que fue a recargarse y siguió tirando. El FBI lo que alega es que tenían miedo que esto fuera un ataque perpetrado por más de una persona y que tuvieran minada y que él mismo, digamos, lo que hacía era con una granada en la mano, digamos, amenazar. Entonces, que por esto tardaron tanto. Pero realmente es insólito que hayan tardado casi tres horas. Es raro que hayan tardado tanto en entrar. Vamos a seguir de Estados Unidos y desde Orlando si hay más novedades. Estamos en el lugar de los hechos. Enseguida, en un ratito, pero vamos a cambiar de tema ahora porque abrimos el programa diciendo que hablamos con Diego Armando Maradona. Hablaron todos los Maradona, ya nos faltaba la palabra de Diego. Y Diego vuelve, entre otras cosas, que ahora vamos a contar, sobre Verónica Ojeda. Diego Maradona nos confirmó que la echó a Verónica Ojeda de la quinta de seis. Ya, Noelia, ayer habló una hora, ¿no? Sí, como 40 minutos. Entonces, sí, es lo que me cuenta puntualmente. Él me autorizó a decir que había hablado con él. Es más, me dijo decir que hablaste con Diego Maradona. O sea, te pidió que lo digas, no es una charla privada. Exactamente. No, no, no. Él lo que me dice es que Verónica no está viviendo más en la quinta de seis. Que él le pidió que se vaya porque, bueno, considera que la casa es de él. Ese es el motivo. Ese es el motivo. Es mía la casa, andate. Exacto, exacto. Yo lo que le dije, le dije, mira, Verónica, las veces que hemos hablado públicamente, ella dice que tiene papeles, que tiene una escritura, que está en nombre de ella, que la casa está como bien de familia. Claro, cuando contamos esto, que Verónica salió al aire y nos desmintió, la llamó Andrea, me llamó a mí, nos desmintió esta información. Verónica lo que me dijo puntualmente es, está la quinta, está puesta bien de familia por Diego. Por Diego. Hace muchos años tengo los papeles. De hecho, el día que salió acá al aire, después se fue a la escribanía a buscar esos papeles para mostrarlos públicamente y fue su abogado quien le dijo, mira, Verónica, no te conviene mostrar porque es un documento privado, no tenés necesidad porque la casa es tuya, está bien de familia, así que no los muestres y por eso ella termina no mostrándolos. Pero Diego dice que la echó. Diego insiste en que Verónica no está viviendo ahí. Yo, de hecho, le decía, mirá, le digo, Diego, a mí no me consta lo que me estás diciendo, puede ser tu versión, pero Verónica dice públicamente que tiene los papeles, que la casa está bien de familia. La verdad que yo le creo, cuando Verónica lo cuenta, suena bastante convincente. Y me dice que él está llegando mañana, viene a Argentina. Mañana. Sí, y que una de las cosas que va a hacer cuando venga es ir a la casa a ver si había dejado las cosas que eran de él. Ah, Diego se baja del avión y se va a esas cosas. No sé si directo, pero que sí iba a ir. A ver, espérenme, espérenme, terminame de contarnos. Se baja del avión y va a la casa a cerrar. No sé si directamente ni bien llega a Ezeiza, pero conociéndolo, sí, lo va a hacer ahí. ¿A visitar el hijo o no? ¿Y qué quiere ver? Él lo que dice es que va a ver si las cosas que él tenía en la casa siguen estando o si es que Verónica se la llevó. Él lo que me dice es que Verónica está viviendo en un departamento de Palermo, que esto lo tiene confirmado, y me dijo que cualquier cosa que vayamos a comprobar que Verónica no está en la casa de Ezeiza. Ahora, vos lo escuchaste a Diego ayer y nos estás relatando lo que te dijo. ¿Cómo lo escuchaste? ¿Enojado? Mirá, yo lo escuché bastante tranquilo. Me dijo que viene a Argentina y que no quiere ningún tipo de conflicto, a pesar de que siempre se genera alrededor de él. Pero bueno, que él quiere venir acá a estar con la familia, a estar con el nieto, con Benjamín, a ver a todos sus afectos. Y después tiene que volver a trabajar para la FIFA, que eso lo tiene bastante entusiasmado. Y él lo que me cuenta es que, perdón, tu pregunta era si ella... Estaba contento. No, ¿cómo lo escuchabas? Estaba contento. ¿Por qué quería ir a chequear la casa? A mí me suena a que él está tranquilo, que sabe que Verónica no está ahí. Pero él te dice que tiene pertenencias ahí. Pero él dice, claro, que va a chequear que las cosas estaban ahí. Pero, a ver, me sonó enojado con Verónica, como lo vengo escuchando hace mucho tiempo, enojado con Verónica y como lo hemos escuchado, enojado con Claudia. ¿Pero qué tendrá miedo que Verónica se haya llevado todo, que haya desvalidado la casa? Los calzones y el desodorante del baño. Aparte es la casa del hijo. Pero eso es lo que yo digo, perdón, él no cuenta, que dice, quiero que aclares que ya no está Verónica, como una proeza. Estamos hablando de un hombre que echó de su casa a un chiquito, a un hijito de tres años. ¿Algún motivo debe tener? Es lamentable. ¿O no? Y la justicia... No hay motivo para echar una... No, no, no. A ver, yo no lo justifico, pero digo, él, en su cabeza, debe tener algún motivo para querer echarla. Pero lo que él dice es que lo que más le molesta es que esa casa fue comprada con ganancias de él, digamos, y lo que le molesta es que Verónica use a Diego Fernando públicamente para... ¿De dónde va a ir a ver el baño? A ver, yo sé, a mí me comentaron que a Maradona le molestó mucho que Verónica haga público todo el tema de la operación de Diego Fernando, que fue hace tiempo. Obviamente Verónica no lo hizo público a propósito. Pero todo el mundo se enteró y fuimos a buscarla a ella, pero lo que sí le molestó es que Verónica cuente en los medios que el padre no se había comunicado, que lo dejara... Está bien, yo, Analia... No, ya lo sé. No lo estoy defendiendo a Maradona. No, yo ya lo sé. Bueno, parece que sí. No lo estoy contando porque él está enojando, ¿no? No me está la escuchando, Miriam. Yo digo, esto es lo que tiene él en la cabeza. Yo no comparto... Bueno, igual él está más preocupado. A ver, sinceramente, yo no lo conozco a Diego, no hablé dos veces, hablé, pero digo, no tengo nada en contra de él. Pero no comparto nada de lo que hace con sus hijos. Me parece que está mal, coincido con ustedes. Esto es lamentable. Me parece que no la tiene que echar por ningún motivo, sea de él, no sea de él. No era que no había que hablar mal de los sexos. No necesita la casa, vive en Dubái, cada una de las personas que lo rodean tiene su casa. Yanina tiene su casa, Dalma tiene su casa. Claudia vive en la casa, que vivió con Maradona siempre en devoto. Digo, ¿qué necesidad echar a Verónica? Por eso, Yanina, digo, nosotros lo escuchamos de afuera, escuchamos las dos versiones, y no nos cierra la versión de Maradona. Ahora, lo que yo pienso, digo, debe tener algún otro motivo que ya no conocemos. Y además, una lógica Maradona. Un motivo es que se aburre. A él lo divierte el trío. Pero por aburrimiento. Cuando se le aleja un poco Verónica, y Verónica dice, vos está bien, ya no tenemos nada que hablar, no vamos a pelear más. Se aburrió. Entonces necesita y generar un conflicto. Además, recordemos que no es la primera vez. Pero podría ser otra cosa más que Chávez. Sí, pero no es la primera vez. ¿Qué más le puede decir? Ahora, a mí lo que no me cierra es que supongamos que esto es una idea de Diego, ¿no es cierto?, es algo que él tiene en su cabeza, que no sería la primera vez que pasa, ¿no es cierto?, que se le mete algo en la cabeza y lo consigue, independientemente de si es bueno o malo, ¿por qué Verónica se va? Eso es lo que tampoco me decía. ¿Cómo se está segura que se pueda? Bueno, según él, por eso, según él, ella está viviendo en un departamento de Palermo, y a ver, yo conté acá hace un tiempo que ella buscó un departamento en mi vida. Eso es lo que me extraña también. Ella lo que aclara es que es un emprendimiento. Eso es lo que me extraña, porque Verónica nos atrinchera en su casa, y digo, dice, chicano, me muevo. Debe haber algo atrás también. ¿Por qué va a alquilar un departamento? No, te puedo agregar algo, Ángel. Lo congelamos. Es muy celoso Maradona, y todos sabemos que cuando le brota el celo necesita hacer algo. Pero ponele que esté de novia o no, o él cree que tendrá un tipo con el que duerme en Palermo y deja al nene en la casa con la madre y el padre, y eso ya es causa para que le enloquezca. Bueno, quizás, por eso te decía, a ver, y le saque la casa. Conociendo la forma de pensar de Maradona, digo, por ahí viene por una cosa así. Acuérdense, cuando Verónica se puso de novia con Pugliese, había friqueado con Omar Suárez. Cuando se enteró el novio de Claudia, le hizo un juicio por ladrona, y ahora está tranquilo con Claudia. Él necesita estar peleando con alguna ex que tenga un macho. Quizás Verónica tenga un nuevo novio. Él se enteró y le agarra esta locura con la casa. ¿Le preguntaste por Dieguito Fernando? Por Dieguito Fernando. Por Dieguito Maradona Junior. Sí, le pregunté y automáticamente cambió de tema. Te cambió de tema. Me dijo que es un tema del que no. No lo vio en él bailando, nada. No, 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 de hecho me preguntó, allá empezó el bailando como si no sabía. O sea, esa fue su respuesta. O sea, no quería hablar de Dieguito. No quiso hablar. No, me daba la impresión de que puntualmente lo que quería que se sepa es esto, ¿no es cierto? Que Verónica no está más viviendo en la casa de Saiza y eso era lo que... ¿Habrán llegado a un acuerdo? ¿Habrán llegado a un acuerdo? Quizás a eso es un acuerdo. Es que ese es el tema. ¿Por qué Verónica accedería a arreglar un acuerdo si la casa de Saiza... Perdón, para antes decirle, por favor, que yo estoy replicando lo que dice Diego Maradona. Igualmente lo mate al mensajero. Que no lo ataque a Nadelia. Exacto. Decirle a Noelia... Viste, no, no, no. El tema sos vos, no. Perdón que me crucé, perdón que me crucé. No estoy en la calle, estoy en Saiza. ¿Qué dice ahí? ¿Qué pasó, Janice? Decirle que nos mande una foto. Ahí está, que mande una foto y le cerraba la boca. Que nos haga un video. Una foto con el diario. Un Snapchat. Hoy te mando la escritura. Bien. No, Elia, corres peligro. No, no, no. No, no, no. No puede hacer un videito desde la casa a pedirle. Mandar un mensaje de amor. Un FaceTime. Pregúntale si no tiene Skype o FaceTime. Que lo salga por Skype. Claro, que lo salga. Sí, tiene, si contigo lo hago. Imagínate que yo le creo a Verónica cuando dice que tiene la escritura. Fue lo primero que dijiste. Lo primero que le dije a Diego. O sea, le dije, a ver, Diego, ella tiene la escritura. ¿Quién le está mintiendo a Diego? Yo voy a contar lo que vos me decís, pero después ella sale a mostrar la escritura. Y dice, entonces ahí me empezó a hablar de que ella tenía escribanos truchos. Y ahí también me dijo, dice, bueno, si sale, vamos a ver. ¿Escribanos truchos? Sí. ¿Y abogados truchos? Me dice, vamos a ver cuando yo llegue a Buenos Aires si ella está en esa escritura. Ay, qué miedo, qué miedo. Hasta hacerte el macho con un hijo de tres años, dejate de joder. Verónica en vivo seguramente, mientras que nos mande una foto, un video, una prueba de vida dentro de la casa de Seiza. Con el diario de hoy. De Seiza, claro. Con el diario de hoy, claro. Con una foto mirándonos desde Seiza, no del penal, digo, desde la casa. Desde la quinta. Está con nosotros Alberto Domínguez, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Que vino por otro tema. Bien, gracias por venir. Pero te quería preguntar un poco por esto también. Vos la conocés mucho a Verónica, conocés a Diego. ¿Sabés si esta casa, la quinta de Seiza, está a nombre de Verónica, está bien de familia? Tengo fotocopias de la escritura. O sea, Verónica no miente. Verónica no miente. Verónica toma un préstamo mutuo, o sea, un dinero de tres personas que le facilitan un dinero y compra la casa, escritura y a su vez constituye... ¿Se la compra a Diego? No, 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 no. ¿Cómo es? Verónica... Ah, ¿la compra en su momento cuando ellos eran parejas? Claro, Verónica le compra al titular del boleto de compra-venta, le compra a través de un préstamo mutuo, le compra, ella pasa a ser la titular y a su vez constituye como bien de familia. O sea, Diego nunca fue... Existe la escritura y tengo una copia de la escritura. ¿Diego nunca fue el dueño total de esa casa? No. ¿Comprá a Verónica? Verónica compra. ¿Pero el préstamo se lo hace un particular o se lo hace el propio Diego? Tres. Tres particulares le hacen. ¿Tres amigos de Verónica? No, ninguno. ¿Y cómo devolvió el préstamo si ella no tenía ingresos en ese momento? Le están facilitando a los padres y aparte de las participaciones que ella tuvo en el bailando... Por tres meses bailando no pagaste nada. Pero los padres tienen una buena situación. Te explico algo, ellos tienen una buena situación en Villacharito, tienen un montón de locales, Verónica tiene sus propios locales, tiene sus propios ingresos. Y doctor, si lo compró ella, ¿por qué la pone a nombre de bien de familia y no la pone a nombre propio? Porque el bien de familia te asegura que cualquier problema que vos tengas, que vos tengas, te asegura que no pierdas. Ahora hay un temita que está rondando los temas de bien de familia. Los temas de bien de familia hoy por hoy no te garantizan de que vos te vas a reír de cualquier embate judicial o de los acreedores. Ah, ¿cómo es eso? Ahora hay una jurisprudencia imperante que dice que el bien de familia no tiene que ser ostentoso y lujoso como para que vos no puedas hacer frente a las obligaciones emergentes. Si vos hoy por hoy tenés una mansión en San Isidro que sale 3 millones de dólares y tenés acreedores que te están reclamando 500 mil dólares, vos a esos acreedores no le podés decir no, esto viene de familia. No, cae y automáticamente tenés que venderlo y pagarle a los acreedores. Ahora, ¿te acordás en cuánto compró esa casa? Porque es una quinta importante. Sí, creo que superaba los 200 mil, algo así. 200 mil dólares. Ahora, pero Diego Maradona... No es una mansión. No, bueno, pero esperá, hay que ver por cuánto se escrituró, ¿no? Está bien, pero no es una mansión. Está por una casa canta en Ezeiza, no puede tener tanto... No, no, pero doctor, doctor, lo que no entiendo... Por eso pregunto, digo, no es que tenga una importancia económica la casa para Diego, para el nivel de vida de Diego. Ahora, Diego Maradona, padre, ¿no? ¿Es un trasnochado que un día se levanta y dice, quiero la casa de Ezeiza? Porque lo que usted estaba relatando es que él en ningún momento fue titular de esa casa. No, él no fue titular de esa casa, esa casa se compró. Ahora, si vos me decís quién la compró, desconozco. Pero yo lo único que te puedo dar fe es que la casa es de propiedad de Verónica y que está constituida como bien de familia. ¿No la pueden haber escriturado a nombre de los dos? No, está escriturando... ¿Escriturado a nombre de Verónica? Ella es la única titular. ¿Por qué doctor dice que la compró un tenedor de boleto? No entiendo. No, porque hay un titular registral. Se le compra titular registral. Porque vos si vas a hacer una escritura, le tenés que comprar el titular registral. También es cierto que si vos no tenés el dinero en blanco en ese momento, en general lo que se hace es un compra-venta de boleto y se espera el momento de escriturar poniendo que debes todavía dinero. Eso se hace mucho para gente que quizás ella en ese momento la plata se la prestó Maradona y yo no era solverla. Pero igual tengo entendido que esa casa no era así cuando la compró, que fue creciendo, la fueron agrandando y le fueron haciendo muchas mejores. ¿Te mandó la prueba de vida allá? No, dice que quiere salir al aire por teléfono. Pero que mande la prueba de vida. Que nos mande una foto porque si no no sabemos si está... Claro, quizás está hablando de acá de Palermo. Que salga la vereda. Por ahí está en Palermo Jólico. No hay vereda en Ezeiza. Bueno, pero por ahí la chica está en el auto. No está todavía trincherada en la casa. Por ahí llegó André al colegio. Habría que chequear a ver si estaba... Pero ¿cómo no va a haber vereda en Ezeiza? Que salga la vereda y... Ahora, le quiero preguntar, Alberto, vos conoces bien a esta pareja, fuiste amigo de Verónica desde mucho tiempo, después se pelearon por otro motivo. Digo, ¿qué pasa entre ellos dos? No, no estamos peleados con Verónica. ¿Tan distanciados? Nos hablamos, nos hablamos... Ah, mejoraron la relación. Agarramos y nos tenemos que agarrar. Llamamos por teléfono y recontra putear, nos puteamos. Ah, Verónica es llamar por teléfono y decir las cosas. Así como agarramos y nos puteamos, también nos reconciliamos y después nos ponemos... Ah, bueno. Me alegro. Ahora, ¿por qué se pudrió la relación entre ellos dos? ¿Cuál fue el disparador? La primigenia relación. Sí, de que se separen y que terminen tan malo. Desde el 2008 estamos hablando, más o menos. Y bueno, una de las cuestiones fue la causa del embarazo. Que se haya embarazado. También lo que me consta es que él estaba teniendo una relación anterior con Rocío. Eso es lo que Noelia puede darse también. Y Diego no quería ser papá de nuevo. Y a eso... No le habrá causado muchas gracias. Le quiero preguntar eso al doctor. Porque una vez Verónica Ojeda... Porque, discúlpame, Analia, después hubo un segundo embarazo. Claro. Lo que pasa es que una vez Verónica Ojeda en el programa de Susana, por lo menos yo lo interpreté de ese modo, y en off también se comenta. Usted, si es amigo, lo va a saber. ¿Es verdad que Diego lo obligó a abortar la primera vez? No. No, no. Que yo sepa, la primera vez, los embarazos se perdieron. Se pondieron por una cuestión clínica. Estamos hablando del 2006, 2007, por ahí. No, no, no. Verónica no. Que yo sepa, nunca me contó eso. De que recibió ningún tipo de presión como para llegar a eso. Ahora, doctor, ¿a usted le cierra que pueda llegar a haber un acuerdo en la situación de hoy? Digo, que supuestamente Verónica, la casa es de ella, tiene la escritura, está como bien de familia, todo. Digo, un acuerdo con Diego para irse a un departamento de Palermo. ¿Por qué haría eso, Verónica? No, me parece que ustedes antes, cuando estaban hablando, estaban dando en la situación. Hay una cuestión de que Diego es un posesivo con las mujeres con las que tuvo relaciones. Hoy por hoy, contradecirlo a él, me da la impresión que... Pero, ¿de qué manera la podría perjudicar a Verónica a contradecirlo si ya no es más su pareja, tampoco ve al hijo? Pero él está viviendo en Dubái, cree que tiene una arena. Digo, ¿de qué manera va a empeorar la situación de Verónica al punto que Verónica tenga que irse a un departamento por modo propio? Eso es lo que no entiendo. Porque vos tenés una cuestión que te vas a chocar contra una muralla judicial. Hoy por hoy, contra una escritura, vos tenés que iniciar lo que se llama acciones de simulación para tratar de demostrar que eso fue comprado, digamos, escondido, ¿no es cierto? Ponele. Pero vos sabés lo que cuesta hoy por hoy demostrar una simulación como para que caiga una escritura. Estoy hablando más o menos en nuestro sistema jurídico entre 10 y 15 años. Y entonces, ¿por qué se va? Es que ella no se fue, ¿no? Y a vos estás trayéndole a Maradona. Ella está hablando y vive en Ezeiza. Yo te digo, ¿por qué se iría? Según lo que dicen, ella o se fue o se iría. No se va a ir, me lo está diciendo ella de su boca y no se fue. Son las cosas que inventa Diego porque seguramente se enteró, como vos contaste o lo vos le habrás contado, que en tu edificio alquiló un departamento en Palermo, porque ella dice que va a poner un showroom. No, no, pero esto fue antes. Él creerá que lo va a usar de bullying. Antes de que surja lo del departamento, él ya decía que Verónica se iba a ir. ¿Por qué alguien le fue con el chisme? ¿Me entendés? Y creerá que lo va a usar de bullying con algún novio y eso a Maradona lo brota. Chicos, pero no puede ser. Está bien, no lo está mintiendo. Que el abogado le esté diciendo que, como dice, que hay una posibilidad, que si no pudiera comprobar los fondos, que no sé qué. Porque también a Diego le hace lo que él cree que puede hacer. Si alguien le dijo que tenía la posibilidad de hacerlo y está enojado por las razones que sean injustas o no, digo, por ahí creyó que tenía alguna posibilidad y tiene ganas de hacerlo. De todas maneras, lo que a ella le sorprende, y es lógico porque nos sorprende a todos, es la contundencia de Maradona al decir no está más en Ezeiza. La misma contundencia que utilizó para decir que Claudia era chorra y que iba a ir presa. Claudia está en la casa y es chorra y está sobreseída. Maradona y Morla van por la vida acusando gente. A mí que me conste está en Ezeiza porque somos amigos en el Face y veo todos los días que publica fotos. Sube fotos. Y sube fotos. Bueno, entonces hay otro tema que es que Maradona piensa que ya no está ahí. Por ahí le dijo, sí, me voy. Claro, por ahí le dijo. Pero que no suba fotos al Face porque... Quizá lo tiene bloqueado. Se va a enterar Maradona. Por ahí alguien le dijo a él, mirá, ya la sacamos. Claro, eso es lo que yo creo. Son fotos viejas las que están subiendo. Sí, quédate tranquilo. Igual Maradona siempre tiene una realidad paralela. Igual Maradona no maneja las redes. Maradona no maneja las redes, pero siempre tiene alguien que va y le muestra. Maradona ve todo y lee todo porque Rocío le cuenta todo lo que sale. Algún Photoshop le tira. Pero se tendrán que encontrar cuando lo vaya a visitar a su hijo. No va nunca. Si es que va a visitarlo. No va. Él quiere la casa, pero el hijo... No, quiere la casa, pero sin el hijo. No quiero mentir, pero me parece que las últimas veces los padres de Verónica... Lo llevaron. Lo llevaron. Sí, yo estaba. Los chicos se lo entregaron. Sí. Ah, sí. ¿Y luego? Fueron los padres. Cuando fue en el hotel. Cuando fue en la vuelta. En la casa de voto. No hay contacto cara a cara. Los abuelos bajaron a Nere. Es un peligro contacto cara a cara entre ellos dos. Ahora, ¿nadie le dice a Maradona que esto lo hace quedar peor? No me importa. ¿Quién se lo dice? Mirá, yo sé. Un amigo no tiene nadie que lo quiera de verdad diciendo. No, no, no. Yo no lo dice nadie. Yo ayer, mirá, Ana, te digo. No, no, no. Yo ayer cuando me lo contó le digo, mirá, Diego, esto va a pasar así. Verónica va a salir con la escritura y va a desmentir. Y me dijo, no va a desmentir nada porque no está en la casa de esa hija. Está muy seguro. Está súper seguro. Pero perdóname, aunque estuviese el nombre de él. Aunque estuviese el nombre de él. ¿No sabe que queda como una persona inmunda echando a su hijo de la casa? Pero vos te pensás que le preocupa. Yo sé que no, chico. Si lo tiene a Diego Junior que no lo acepta, a Ana la acepta. Ahora, debe haber alguien también que le asegura a él que Verónica se fue, que los papeles son truchos. Es que también puede pasar. A ver, yo lo que tengo es la versión de él. Esto es lo que él está convencido de que Verónica no está ahí y que está en un departamento en ese sitio. Hay algo raro. Pero acá hay algo importante y es que el doctor nos asegura que está diciendo que llega a la casa y nos manda fotos. Está llegando a la casa y nos manda fotos. Bueno, sí. Que nos haga un book para mostrar. Bueno, el doctor venía por otro tema. En realidad no venía por este porque estuvimos hablando el otro día en el diario de Mariana de Dieguito Junior. Que ayer estuvo en lo de Mirta. Estuvo con vos en lo de Chiquita. Sí, estuvo en lo de Mirta. No quiso hablar mucho de Domínguez. Yo vi esa parte y dijo que se arreglen los abogados. No, ha sido de largo. Pelotío medio. No, dijo en realidad que le comentó que en todo caso los abogados si él debe honorarios me parece que bajó un cambio a lo que dijo acá el día anterior. Yo te digo algo. Si vos estuviste ahí. Sí, sí estaba. Hay un lenguaje que es el lenguaje gestual. ¿Qué viste? Cuando vos tenés el lenguaje gestual que estás dubitando, vacilando en las respuestas que vas a dar significa que en el yo interior estás midiendo tus palabras y a su vez arrojás resultados sobre tocarte la nariz. Miente. Es... El que vio la serie ya sabe. Es like to me. Tocás la nariz fuiste. Pero él en la mesa como dice Nancy en la mesa de Mirta Lagrán dijo que si hubiera algo si hubiera algo que digamos alguna deuda él lo iba a pagar. Pero a ver, a ver, bajó un cambio porque las declaraciones que dio acá no decía eso. ¿Querés que te lo traduzca? No, no, no. Esta es la primera vez que yo lo escucho. ¿Querés que te lo traduzca? ¿Sabés lo que significa eso? ¿Está robando? No. ¿Sabés lo que significa? Sí. Eso significa que si me haces juicio y algún juez determina que te tengo que parar algo te voy a pagar. Mientras tanto seguí participando. Esa es la respuesta. Pero perdóname. Hay una cosa muy simple con el doctor. Porque la respuesta correcta es que si yo me estoy escribiendo con él y le estoy diciendo cuando vengas acá nos juntamos, hablamos, charlamos todos los temas, quiero creer y por el otro lado no te contestan y no te siguen contestando y no te llaman. Eso significa. Pero doctor Cerdón, acá hay una cosa que no me cierra. Y Diego, ¿cuándo se corta la relación? Porque hasta donde yo tengo entendido usted viene desde el verano haciendo todas las negociaciones con Ideas del Sur para que él participe. Bueno, pero hay, digamos, hay conversaciones con el Chato Prada. Vos y la producción tienen los audios donde hablo. Yo las vi y los escuché y es verdad. Los escuchaste. Entonces esto quiero que entiendan. Vos hiciste toda la negociación para que él venga, le arreglaste el dinero, lo de la esposa. Como un manager. Para que te haya maquillado. ¿Vos hablaste con el Chato? Yo no entiendo. ¿Vos hablaste con el Chato? Pero yo no sé de qué audios hablan. No, a ver, el doctor Domínguez discúlpeme, el doctor Domínguez habló con el Chato Prada que es el productor más importante con Jope de Ideas y habló con Patricia Vergara que es una de las productoras que cierran los famosos para que vengan. Él pidió todas las cosas que quería Diego y que algunas cosas más habrás agregado como buen abogado. No sabés cómo la pelea. Contame qué pediste exactamente para que él venga y esté acá. En su momento arrancamos en diciembre con 80 mil pesos y yo le explicaba el ritmo de vida de allá de Italia distinto al nuestro que vayamos reconsiderando y a su vez una serie de cuestiones que Mirta ayer le preguntó y en ningún momento las ninguneó. Nada negó. Nada negó. De los 80 mil pesos por ejemplo llegaste a 20 mil dólares. 22 mil. 22 mil. Pero doctor, usted no dice que era como un hijo. ¿Cómo? Usted no había dicho que era como un hijo. Era como un hijo pero ¿sabés por qué? Pero uno le cobra a un hijo si le hace el favor de ese. Déjame que te explique algo porque capaz que estás un poquito desinformada en cuanto a lo que es la ley de la profesión nuestra. Toda actividad. Pero el amor de un padre y un hijo no tiene nada que ver con la ley. No, no, no. No, no es una cuestión de amor. Vos le podés dar amor a una persona pero cuando el amor vos no sos correspondido yo tengo el orgullo como para agarrar y decir hasta acá llegaste. Bueno, está bien pero uno tiene que dar amor sin esperar ser correspondido. De eso se trata de verdadero amor. Mucho más a un hijo. Yo le di amor y lo único que encontré de él fue traición. ¿Entendés? Así de sencillo. ¿Y cómo no está dormida? Porque lo defendí a ultranza le hice todas las gestiones que le tuve que hacer en dos años. ¿Pero por qué te traiciona? Y después de esto ni siquiera me fue capaz de dar una respuesta lógica y contundente. Él te deja de hablar directamente. Y hay algo. A mí lo peor que me podés hacer es mandarme el mensajito. Agarrá y tenés... Tenés huevos y levantá el teléfono. Tenés huevos necesarios y levantá el teléfono y decísme ¿qué te pasa conmigo? Ahora, estábamos en las condiciones que le habías conseguido a Diego. A los 22 mil dólares ¿trabajo para la mujer? Casa, coche automático porque no sabe manejar si no es con coche con palanca. Con cambio no sabe, claro. No sabe. El canje de teléfono, ropa estábamos en la casa más el trabajo para... ¿No me querés representar a mí? No, además... ¿Has visto esas cosas? Es el único negociador que arranca abajo y sube. Alberto... Ahora voy a hablar con la gente y dicen... Para el año que viene. Para el año que viene negociando. Alberto, ¿ustedes tenían preacordado un porcentaje por este acuerdo que vos arreglaste en el Bailando o no? Una cosa son los honorarios de representación a lo largo de dos años que soy apoderado. Pero por esto puntual, por lo que vos arreglaste el Bailando. Mirá, yo le dije estas todas las palabras. No te preocupes por mi comisión. Cuando vengas acá... Cuando vengas acá... No se arreglamos... Vos sos preso de tus palabras, entonces. Arreglamos todas las cuentas de lo que me debes. Claro, pero yo... A ver, disculpame. Me quedo muy en el aire. Son dos cosas... No, no es muy en el aire. Está clarito que me dio un 15% de todo lo que yo... ¿Por qué? Aclara esto, Alberto. Primero está el trabajo que vos hacías para él con todo el tema de los papeles por la causa Maradona y lo que estaban... La quereza. ¿Qué tenía? Reclamando a Diego. Judiciales, extrajudiciales, intimaciones, un montón de... Pero el Bailando termina siendo un detalle accesorio. Porque lo más importante era lo otro. No, lo otro. Pero espera, Alberto. Tengo causas judiciales y extrajudiciales. ¿No había solamente una querella? Porque yo lo que tengo entendido que me dijo Rodolfo Baqué, que es el abogado ahora, que solamente había una querella contra Diego cuando habló en el programa de Rial diciendo unas cosas horribles de Dito Junior que solamente había eso y que eso ahora lo levantó. O sea, que era la única causa que tenía contra la familia. No. Había otras. Había muchas más porque, como es... Baqué se llama. Sí, Rodolfo. El doctor Baqué, como es, me decía que él desconoce, ¿no es cierto? Porque yo tuve una larga comunicación con él que es muy interesante, ¿no? Pero él desconocía todas las cosas que yo había hecho. Está bien, pero ¿qué otras cosas? O sea, ¿fueron causas que se levantaron? ¿Qué querés entender? Todas las cosas que yo hice están puntualmente desarrolladas, puntualmente desarrolladas en la demanda, ¿entendés? Desde trámites judiciales, extrajudiciales hasta pedidos de retractación a periodistas, a gente que lo ha atacado, o sea, había mucho trabajo, muchas causas. Un montón de trabajo, no, más bien. ¿Cuál era el objetivo que tenía? Yo era una persona que no era libre de estar de vacaciones en mi casa en la costa, que tenía que salir corriendo a mandar carta de documento porque alguno había agredido. ¿Cuál era el trabajo que tenías vos con Diego? ¿Cuál era el objetivo en realidad con respecto a Maradona, puntualmente más allá de los periodistas y de los medios? ¿Qué quería Dieguito de Diego? Mirá, hay cuestiones que yo me las tengo que reservar porque hay una cuestión, hay un tema judicial que el propio Morla lo va a desarrollar cuando venga, me imagino que tendrás conocimiento. Sí. No sé vos. No, a ver, vos lo que dijiste es que te podías sumar como testigo si ellos le iniciaban una demanda a Diego Junior. Exactamente. Pero no está claro que todavía se haya iniciado nada. Que me conste, creo que lo va a hacer Matías. ¿Cómo testigo? ¿Y con qué carátula? Y mirá, la carátula sería una tentativa de extorsión. Tentativa de extorsión. Sería por pedirle plata a cambio de no hablar más de Diego en los medios, de su padre. Y además, usted dijo que él estaba siendo un personaje ahora de hijo que quería reconciliarse con su padre y no atacarlo más. Y que él estaba armando como una especie de estrategia en los medios actual, lejos de atacar a Diego, que usted mismo le había aconsejado que haga. Vos cuando tomás una representación siempre tenés que aconsejar qué es lo mejor para la persona. Yo en su momento di consejos, nada más. Después, toda la estrategia que la ha dejado. Ahora, Morla y Stinfal, en realidad Morla, le van a iniciar una causa por una tentativa de extorsión por 7 millones de dólares o de euros. Sí, estaría en eso. Lo que pasa es que no puedo hablar del tema hasta que a mí no me levanten. Bueno, lo digo yo. Supuestamente, Dieguito habría pedido 7 millones de dólares para callarse y no hablar más de Diego Armando Maradona en los medios y desaparecer del mapa. Pero ¿y el amor del padre que quiere, que está buscando? ¿Esto cuándo habría sido? Ahí está la otra pata. ¿Cuándo habría sido esto? 2014. 2014. ¿Y él cobró ese dinero? No. No cobró ese dinero. Ahí está. 2014 que coincide con esa declaración de Maradona en la justicia italiana. ¿Qué te dije el otro día yo? No, lo que pasa es que en la justicia italiana la declaración esa de febrero era a raíz del comunicado que dio Stinfale. Claro. No era por... Sí, acá en ese documento que el otro día mostramos en el programa de Mariana hay varias cosas interesantes porque es la declaración de Diego. Pero ¿te acuerdas que yo el viernes te dije que alguien me había comentado que él lo firmó porque lo estaban presionando con meterle una causa penal? Con estos millones de dólares que estamos hablando. Bueno, Diego en la justicia en ese momento lo que declara es... A ver, voy a buscar exactamente puntual. Dice que Diego Junior hubiera sido consecuencia de un reporte ocasional de un día y que algunos años atrás Diego Maradona entregó casi un millón de euros a Diego Junior y a la madre llegando a un acuerdo para que los dos no hablaran de Maradona en los medios de comunicación. Acuerdo que no fue respetado por parte de Claudia Sinagra y su hijo Diego Junior aunque Maradona les haya entregado dicha suma de dinero. A mí lo que me contaron de parte de la familia Maradona es que en principio le dieron 350 mil y al resto se lo fueron completando en cuotas que fue un acuerdo que tuvieron y que ahí se rompe ese acuerdo cuando Sinagra sigue dando notas cuando Diego Junior también sigue hablando en los medios a pesar de que los Maradona Diego en realidad con sus representantes le habían dado este millón de euros acordado en la justicia y además la marca Maradona para explotar en Italia. Pero eso está firmado. Está firmado está en los papeles y además lo que dicen es que tanto su mamá como Edito Junior no pudieron explotar esa marca pero si eso estuviera firmado Diego va se presenta en Italia y le hace una demanda a Diego Junior no acá y la otra cosa que es rara Domínguez discúlpeme que lo ponga en el banquillo de los acusados pero digo la verdad yo tengo relación con muchos yo no me siento ningún acusado acá en realidad son las víctimas en realidad justamente quiero preguntarle un poco esto yo tengo costumbre de trabajar con muchos abogados y por distintas causas y siempre se acuerda o se pacta digamos el porcentual previamente no solo el porcentual se pacta hasta está si la demanda es jurídica el mismo fuero es el que termina dictaminando cuánto le corresponde usted digamos a esta altura o pecó de ingenuo o ahora va por todo porque se enojó con su cliente yo tenía yo tenía un monto fijo por honorario de representación que no le pagaron durante dos años exactamente durante dos años no le pagaron y por qué no por eso cuando él rompe el vínculo conmigo le dije todo muy lindo yo cuando rompí el vínculo con él le dije todo muy lindo pero vamos a arreglar el tema de los honorarios y del otro lado yo recibí silencio doctor ¿por qué rompe el vínculo? porque esto es lo que no se entiende ¿por qué Diego un día se levantó y dijo bueno no quiero que Alberto Domínguez sea más mi abogado? bien eso es una buena pregunta estaba todo bien perfecto contento con el acuerdo que habíamos hecho incluso él estaba expectante a ver de la última charla que yo tuve en Ideas del Sur que le pasé los audios lo que hablé y bueno dame era un viernes la reunión fue el viernes arrancaban el 16 de mayo arrancaba la primera fecha tentativa de bailando me decían Chato, Jofe lo necesitamos ya para la foto Diego como es dale que ya está todo perfecto estábamos festejando de repente bueno dame hasta el lunes para contestar dame hasta el lunes para contestar que voy a hacer porque acá tengo Navidad los compromisos el viernes estábamos todos contentos ya dábamos como un hecho yo me escribía con la señora descorcharon champán vamos anuncia que ven para acá que esto de repente el lunes recibo un llamado no, disculpame no voy a ir no voy a ir y en realidad dice no lograste los objetivos en 5 años yo dije 5 años y yo tuve 2 años con vos claro y es hora que tomemos caminos distintos y a partir de ahora vamos a ser amigos y yo le dije amigo la starlip hermano doctor ahora vos sabés que liquidame los honorarios si querés ser amigo pagame la amistad la dejamos para otro momento Alberto el otro día cuando Diego se presenta en público en showmatch Moria Kazan lo cruza muy fuertemente y le dice que no le cree nada este amor que él mendiga públicamente en los medios por su padre que ve que tiene otro pedido detrás que pensás de eso que le dijo Moria y que hay mujeres que son sabias en la vida o sea va por lo económico no va por el amor del padre hay mujeres que son sabias ahora igual pero si puede ser perdón perdón a mi no me cierra entonces perdón el relato suyo de victimización de que era como un padre que le hacía la pasta a los domingos y todo porque ahora cuando primero no entiendo como lo quiere representar cuando hace dos años que no le paga o sea yo no creo que usted sea tonto cuando una persona no me paga dos meses seis un año ya está doy por cortada la relación y en tal caso puede comenzar un juicio y después cuando él le dice bueno a partir de ahora seamos amigos y usted dice ah la tarlip seamos amigos entonces yo no lo quería tanto como un hijo hay algo que no me termina de cerrar acá pero que es lo que no te cierra a vos cuando tenés una que es lo que no te cierra que es lo que le estoy diciendo no necesitas ser tan brillante para darte cuenta que te están jugando de amigote de amigote feroz y en realidad te están tomando ventaja no hace falta ser tan brillante para darme cuenta que para mí usted es un abogado carancho que quiere que le diga un abogado carancho significa el que anda atrás de los accidentes bueno usted me entendió usted me entendió no lo expliqué es mal no bueno por eso usted explica lo mejor usted me entiende usted me entiende lo que quiere decir yo te quería hacer una pregunta a vos antes que nada porque siempre estuve recibiendo de vos preguntas insidiosas insidiosas no usted no le gusta de lo que le pregunto es otra cosa yo te quería hacer una pregunta antes a vos a ver si me la podés contestar yo la otra vez estuve escuchando las declaraciones de Guillermo Coppola que Guillermo Coppola dio a entender que la ruptura de Maradona y de él fue producto de una mujer y el otro día escuché a Yanina Latorre que acá expectantemente en un cruce que ustedes tuvieron nos mira siempre mira como nos vieron te achacó a vos que vos fuiste la causante de la ruptura de Maradona y de Coppola no, no me achacó nada primero que Yanina me habla no me achaca segundo dijo en el día Franchín lo sabe y yo dije yo no lo voy a contestar y que tiene que ver eso no, no, no pero te pregunto vos sos la persona que provocó la ruptura de Coppola para, para, para me gusta la pregunta se lo puedo aclarar cuando me responda primero la de él la que yo le hice después yo le puedo responder la de él bueno, respondele la que yo te hice primero que me responda ella yo le pregunté yo le pregunté usted a que le invitó a sus trenes yo no voy a contar cosas de ella yo la voy a contar perdóname y si fui yo que tiene que ver no fue un problema raro fue nada más que el problema de que como Coppola estaba enamorada de Analia Franchín y le daba demasiada bola que en el mundo de Maradona no puede su lacayo abandonarlo por su novia él se ofendió y por eso se rompieron pero no porque ella ha hecho hay un tiempo un tema desde eso como todos los años como hizo lo mismo fantástico no, yo no voy a contestar porque yo soy una señora que de códigos y yo si alguien me dice que no cuente algo no lo cuento y a vos te parece que el doctor no tiene códigos con Diego Yus eso es un problema de él no, le dijiste carancho no, pero perdóname ¿sabés lo que pasa? es que a mí yo lo veo en un programa y si no era como mi hijo era como mi hijo como mi hijo y después le querés cobrar por hacerle un trámite y ideas del sur ¿cómo le vas a cobrar a una persona que te traiciona? pero Alberto entonces no hablamos de amor a un hijo a mí me resulta extraño ¿qué tiene que ver? si vos agarrás a la persona la considerás hijo y esa persona agarra te la juega de amigo, amigo, amigo te canta películas y bueno, voy a llorar a la iglesia y digo Dios la próxima vez mandame un vínculo más honesto punto ahora, Alberto por el tema de los honorarios lo que yo no entiendo es si tiene un abogado nuevo que se llama Rodolfo Baqué es un nuevo representante que le está negociando y que digamos es su abogado ¿por qué le a ver, no te va a pagar a vos y le va a pagar a él? es lo que no entiendo hay algo que no me cierra en el vínculo de ustedes dos no entendí bien Andrea tu pregunta ¿por qué no? no entiende ninguna pregunta usted no, no, ¿por qué no te va a pagar a vos y le va a pagar a Rodolfo Baqué que es su nuevo abogado eso es lo que no entiendo se le cobra el 10 en el 15 la última vez que hablé con Baqué hasta dudaba que le iban a pagar a él ah, bueno, también ¿cuál es la traición? ¿cuál es la traición? vos decís me traicionó me traicionó estás muy dolido me imagino que no es solo que te quitó la representación hay algo más pero por supuesto porque una persona agarró y compartió momentos íntimos dentro de mi seno familiar ¿entendés? conoce muchas cosas y ha participado en cosas de la familia y si vos hoy por hoy tenés una relación que tengo dos años de audio donde amigo, amigo, amigo te quiero mucho que esto que el otro y de repente te vienen a decir por un mensaje de texto que continuamos por caminos divididos y seguimos siendo amigos pero era la primera plata que agarraban pero agarrá y decime agarrá y decime primeramente qué es lo que te está pasando conmigo Alberto a mí lo que me llama la atención es que vos no sos un despecho o sea vos sabés que acá estos negocios son negocios y amistad es amistad pero me imagino que vos los negocios los tendrías que haber respetado desde el día uno y por escrito porque si uno se siente traicionado ahora es lo mismo que no sé que yo me sienta traicionada porque arregló el contrato del bailando y a mí no me participó no necesitas no necesitas hoy por hoy un contrato la representación del abogado la ley dice que es onerosa nunca se firma es onerosa no necesitas firmarlo porque la representación ya se presume que hay que pagar pero por qué durante dos años no te llamó la atención que no te haya venido pagando porque habíamos arreglado que en su momento esto del bailando surge exactamente el año pasado está bien pero bueno el año pasado cuando yo le explicaba que yo le estaba gestionando contratos con otras empresas incluso venía a jugar acá a la Argentina porque tenía cerrado con un club para que él juegue a la Argentina esos son dos servicios como manager digamos vos hiciste como toda una cosa de palabra que ahora bueno cuando no hay nada firmado la cosa es así la palabra se la lleva a la Argentina Alberto ¿sabés a qué suena? no, no, no estás equivocadísima la representación como abogado la ley la 21.389 dice que es onerosa ¿cuánto? onerosa los porcentajes son extrajudiciales y judiciales los extrajudiciales son el 10% de los montos que vos hayas gestionado y la judicial es el 20% de los montos bueno, pero ahí es el problema de un problema judicial es una cuestión de que lo marca la ley no lo marco yo los porcentajes varían porque hay managers que cobran el 10 otros el 20 como manager está vinculado entre 10 y 15% ¿en dónde se acordaron un porcentaje? estaba acordado entre un 15% Carmela de estos honorarios que vos deberías haber cobrado como abogado que vos decís que son porcentajes de los montos que se perciban ¿ustedes ganaron alguno de estos juicios? ¿alguna de estas querellas que tienen en los últimos dos años? no, no se trata de ganarla sino se trata solamente de iniciarla o sea que por cada cosa que vos iniciaste el monto de lo que estaban reclamando y tiene un precio estipulado aunque la perdés cuando no lo cobrabas no te llamaba la atención cuando no lo ibas cobrando iban pasando los meses vos ibas bueno por eso pero no te llamaron el contexto se estaban gestionando varios contratos varios negocios que era la primera vez que iban a cobrar esta era la primera plata que entraba en esta sociedad Alberto cuando él llegara acá a la Argentina íbamos a arreglar las cuentas Alberto perdón pero sabes a que suena y me parece todas mis compañeras entienden lo mismo suena que vos tenías esperanza con llegar a morder una torta grande que venga de quien de Diego Maradona es que suena eso si porque que contrato puede tener Diego Maradona en el mundo del espectáculo Diego Maradona Junior en el mundo del espectáculo se los había gestionado un montón en dos años no tuviste ninguno se los había gestionado estaban todos estipulados tenía una carpeta con contrato me parece que cualquier abogado lo tienta más iniciar juicio a Diego Maradona Padre como para o sea es mucho más tentado ¿qué juicio querés que le inicie a Diego Maradona Padre si no le correspondía hoy por él pasar nada ¿por qué dos años estuviste sin cobrarle nada? eso es lo que era un hijo de Maradona ¿quién te dijo que no le estuve cobrando? vos lo dijiste lo que teníamos arreglado era que él llegaba y íbamos a arreglar las cuentas pero ¿cómo lo puede hacer? los dos años que estuviste con él presentando demandas y querellas a mí mi abogado cada vez que yo lo llamo lo contrato por una demanda una querella o lo que sea me pasa la factura de honorario todo muy lindo pero vos estás en Buenos Aires vos estás en Buenos Aires y tu abogado está en Buenos Aires yo no lo tengo en Buenos Aires perdóname yo lo sé vino un montón de veces y vos lo veías no estás hablando de que iba a tu casa que estaban con tu mujer pero vino dos veces en dos años imagínate 10 clientes así hay algo que no es cierto a ver pongo un punto acá porque quiero aclarar esta situación y tengo al otro abogado la otra parte que es el doctor Baqué acá Alberto nos contó que hablaron entre ellos en privado Rodolfo buenos días ¿cómo te va? hola 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 Rodolfo ¿me escuchás? se cortó ahora que logré callarlo se cortó a cobrar era el momento hace una hora que estaba en el momento Ángel hay algo que no me cierra que no entendí yo capaz que soy medio tarada y no la entendí pero digo el doctor dice que no había nada que reclamarle a Diego Maradona porque ya era grande y sin embargo dice que inició varias causas ¿cuáles eran esas causas? las querellas por injurias que se divertieron contra él esa sola no 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 o penales también las penales y las civiles ah penales también ¿y cuáles serían? la primera la penal o sea no era solo claro la primera la penal y después viene la civil ¿y cuáles eran doctor? o sea iba a haber un reclamo económico ¿cómo estaban caratuladas? ¿cómo eran? la primera era injuria la otra daño sin perjuicio derivada de la injuria no pero acá es importante porque esta querella ya tenía un reclamo económico hacia el padre mientras él dijo siempre que no pidía planta ¿y la pregunta es? ¿sabes qué da la sensación? perdón ¿no puede pasar digamos que él haya querido cambiar de eje y que haya necesitado cambiar dejar de pelear con el padre? exactamente lo que él dice de hecho lo dijo acá cuando vino fue que en realidad él sintió que era el momento de tener otra estrategia y vos para esa estrategia claramente no le servías porque una de las condiciones que ponían del lado de Maradona era que vos dejaras de ser su abogado si esto pasara si hubiera pasado esto con arreglar los honorarios ya está no te explico yo cuando fue lo que sucedió esto sin ningún tipo de explicación yo tengo la suficiente amistad con Morla para agarrar llamarlo y preguntarle que había pasado atrás de todo esto y me dijo que en realidad él estaba recibiendo llamados de Junior que Junior prometía correrte Junior llamaba a Morla ahí está prometía correrte para acá acá hay un punto Junior llamaba a Morla y ahí empieza todo el tema del pedido de los 7 millones no 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 ah no una casualidad lo que da la sensación Alberto escuchando me da casualidad todo casualidad casualidad lo otro era hace dos años esto fue esto fue actual él te decía yo voy a llamar a Morla hablé con Matías hace poco y me dijo pero para Diego Junior vos te dijo yo voy a llamar a Morla no yo siempre me comunicaba con Morla vos ibas para un lado y él iba para el otro no 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 yo estaba hablando con Morla y se nos cerró la puerta con el tema del libro cuando yo le dije le digo mira el último que hablé con Matías es Matías reconoce que Diego puede haber estado caliente por cosas que le dijeron del libro entonces quiere leer exacto quiere leer el libro me dice no tiene posibilidades de acercarse ni a 600 metros si no aparece el libro entonces yo agarro y le digo necesitamos el libro entonces el libro no aparecía y entonces a partir de ahí ahora si está en línea está en línea el doctor Baquet Rodolfo buenos días ¿cómo te va? Ángel buenos días gracias por atenderlo no gracias a ustedes te aviso que estoy por entrar a una audiencia en tribunales así que tengo dos minutos te lo hago corto ¿quién arregló el contrato de Diego Junior con el Bailando? ¿vos o Domínguez? yo te cuento lo que sé el contrato final lo arreglé yo y creo que vos lo sabés creo que lo has consultado con el chato de hecho yo figuro en el contrato y sí sé que el colega tuvo conversaciones al inicio la gestión previo no y hablando de un contrato que Diego después no iba a venir pero que el colega sí había hablado ok ese punto aclarado por tu parte ¿por qué Diego Junior deja a Domínguez y recurre a vos? ¿qué te dice cuando te convoca? no esto es así Diego ¿por qué lo deja? creo que yo lo hablé con el colega del cual respeto y aprecio sin conocerlo personalmente creo que es una charla entre ellos que se deben que yo no estuve al tanto porque Diego estaba en Italia Diego se contactó con una abogada italiana que trabaja conmigo y me pidió la colega si lo podía representar a Diego así que yo estuve ajeno y creo que es una charla que se deben entre ellos ¿te pidió Diego Junior que instrumentes el pago al doctor Domínguez porque es una cosa que le va a pagar Diego sí claro Diego dice que el doctor ha trabajado y que además de haber trabajado en su momento lo ha contenido y han sido grandes amigos y que lo que lo que deba yo lo he llamado al doctor y él lo sabe y si estamos con tiempo los dos esta semana nos juntaremos para arreglar todo esto para terminar el tema y entonces Domínguez le agradezco al doctor yo sí he tenido una larga charla con el doctor y referente al tema de los honorarios yo le he explicado y he hablado directamente con le he hablado no le he mandado mensajes al Junior de reunirnos pero bueno no llegó nunca el llamado y también la última vez el colega me mandó un mensaje de reunirnos y le dije específicamente si vamos a tratar el tema de honorarios y como no tenía instrucciones la reunión quedó suspendida bueno evidentemente por lo que está diciendo el doctor el tema del contrato figura él y digamos no va a reconocer toda la gestión esto es lo que se entiende te entiendo perfectamente Andrea pero quería aclararte una cosa yo ya tengo que entrar yo lo que digo es esto nada más si las partes se ponen de acuerdo como en cualquier caso Diego con el doctor que hablan o yo en representación de Diego se ponen de acuerdo con el monstruo y cuál fue la gestión de cada uno bárbaro si no el colega tiene la acción que bien lo he escuchado que ha dicho y reclamará los honorarios el que trabaja tiene que cobrar si ha buscado contador periodista empleado en un hotel el que trabaja tiene que cobrar ese es un concepto para mí y por lo menos eso es lo que me ha dicho Diego también que ahora será una cuestión del monto y demás se tendrán que poner de acuerdo Rodolfo con gusto mañana podemos hacer un móvil perfecto te libero saludos ahí a todos te libero y a vos Ángel muchas gracias gracias estaba el doctor Baqué actual abogado de Edito bueno lo económico se va a resolver esto es así parafraseando parafraseando lo que sería que nos dé 10% dejame que te lo diga parafraseando como es lo que sería un lenguaje futbolístico esto es sencillo yo salgo del área chica con una pelota que me tira al arquero me gambeteo todo el equipo ¿entendés? llego frente al arco y hago el pase y mete el gol el que mete el gol sale corriendo sale corriendo a saludarse con el banco claro y todo lo que hiciste vos previo en medio de decir hermano para que toda la jugada tenés este gol pero me parece que cambió la postura me parece que hay una intención de pagar le empiezan a reconocer a dominguez claro te empiezan a reconocer digamos el trabajo previo lo que no sabemos es cuánto te van a pagar se lo agradezco y parte de lo que me van a pagar lo voy a donar como es una institución benéfica incluso si necesitan lo voy a hacer públicamente acá en el programa yo como es no tengo ningún problema yo parte la voy a destinar donáselo a Verónica para que se compre no te adelantes igual porque no sabés no te explico algo yo todo lo que cobro un 30% lo destino a dos comedores infantiles en Villa Filito que mantengo viste Miriam para vos bueno eso es para que digan que no soy carancho yo no te dije eso es para vos eso no tiene nada que ver Hitler también quería el perro no digo ¿qué tiene que ver? ¿cómo lo vas a comparar con Hitler? pero no lo estoy comparando al señor con Hitler pero digo cuando uno hace un acto de bien entonces no es malo pobre Dieguito con los papás que tiene papá el corazón el papá verdadero pobre chico pobre 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 vale que te quede fuerte tampoco Dieguito son inocentes que lo único que quiere es plata bueno pero la verdad con los padres no sacó la lotería tranquila tranquila fielas ¿le pueden mandar una carta de documento a cada una para que se calle no tienen podrido ¿qué le voy a mandar una carta de documento a cada una si lo mejor que hay es hablar cara a cara y sacar los trapitos al sol de cada una todos tienen muertos en el placar casi todos gracias Alberto por venir seguimos preocupados porque Verónica Ojeda todavía no dio señales de vida 11 y 30 está saliendo su hijo del jardín de infantes Canning Esaiza que lo está retirando en este momento 11 menos cuarto nos habías dicho lo mismo no estaba manejando antes de las 12 quiero no soy tampoco la abogada de Ojeda más o menos pasaste de enemiga de enemiga abogada antes de las 12 quiero la prueba de vida de Verónica Ojeda dentro de la quinta de Seiza si no le queremos y la quiere hablar con Noelia ahora quiere hablar bueno le damos me dijo de todo Noelia no lo voy a leer porque te juro me caes bien quizás lo lees quizás lo lees dentro un rato quizás vamos a cambiar de tema nos vamos al bailando quien habló Nacha Guevara se habla de Nacha como reemplazo de Pampita para el bailando va lo pidió Polino esto en realidad Polino quiere la quiere volar y que vuelva Nacha lo cierto es que Moria tiene un viaje a Estados Unidos que si le dan la visa que todavía no la tiene por la cuestión de Paraguay puede viajar Moria está difícil igual la visa Moria podría viajar a Estados Unidos por una promoción de una serie en la que hizo una publicidad y Moria también se suma a Polino y pide que vuelva Nacha Guevara al jurado ¿la fuimos a buscar a Nacha? esto dice estás impresionante estás disfrutando del relax de la tranquilidad se nota ¿no? si se nota mucho y si estoy estudiando escribiendo haciendo muchas cosas que hacía mucho que no hacía ¿hay proyectos Nacha querida? si hay proyectos pero como más tranqui cosas más tranqui ahora ¿fue mucho el bailando cuando estuviste? el bailando es mucho es fuerte y fueron dos años seguidos y después estuvo Carlos Paz sin vacaciones en el medio o sea que sí fue fuerte ¿entrañas? extraño a mis compañeros extraño toda la la previa nuestra es decir desde que llegamos hasta que hasta que nos acomodamos las charlitas porque ahí hay un ambiente de trabajo que es buenísimo más que el programa en sí extraño todo lo de alrededor del programa pero se fuiste y se rompió todo el ambiente Moria contra Pampita están pero tirándose de los pelos mal no, no, tampoco de los pelos ¿ves cómo exageran? ¿no lo ves a tanto vos? no, me parece que le podrían haber dado un poquito más de crédito de entrada a Pampita porque como que la recibieron con un poco de hostilidad y es muy difícil estar ahí ¿viste? ya venía sensible Moria, portate bien ya venía sensible ella y ahora siente que es las bases no, es difícil entrar a un lugar de trabajo nuevo ¿viste? pero lo va a manejar va a pasar eso Moria la conoces bien le decís portate bien por algún especial por eso que dice portate bien bueno, entonces va en casa Pampita le decís que hay que dejarle un tiempito que se pueda instalar claro, que se instale y que encuentre su lugarcito ¿le crees Nacha a Laurita Fernández? no, en eso no me meto yo no le creo a nadie chicos ¿Fede Barbie? yo no le creo a nadie esto es televisión no se le cree a nadie bueno, para la gente que a veces entienda y la gente no debe creerle a nadie para la salud mental no le crean a nadie le dejó una enseñanza Nacha al bailando no creo a nadie de los que va a ir a la pista se lo decíamos todo el tiempo con Moria claro, no te lo creas no te lo creas no voy a decir de quién pero había varios que mentían el año pasado y le decíamos con Moria no le creas porque son todos truchos bueno, me sorprendió Nacha con la nota porque le dice a Moria portate bien con Pampita Pampita tiene que ganarse en su lugarcito dentro del bailando pobrecita todos la atacaron me sorprendió Nacha yo pensé que iba a seguir aliada Moria Kazan ojalá venga de reemplazo de Moria o del que sea a mí me encanta Nacha en el jurado no sé si le gusta mucho a mi invitada se lo quiero preguntar porque está con nosotros Mimi bienvenida Mimi ¿cómo está? tanto tiempo qué abandono bueno, ya empezamos con la fatura de entrada de una y sentí un clima medio tenso aquí por las diablas de la mañana las diablicas de la mañana son bravísimas sí, pero no me intimidan ella es para los que no saben es astróloga y le saca la ficha a cada una no quisiera preguntarle qué opinan cada una va a ser tremendo yo no soy astróloga yo creo mucho en mis presentimientos y en mis intuiciones pero vos estudiaste signos no, no lo estudié es como que me sale soleás entonces lee las revistas los domingos me parece soy casi periodista eso sí bueno, ¿qué pensás de la de Nacha? ¿sos periodista o casi? casi es lo mismo que no casi latina yo soy contadora pública ah, ok se empiezan a tirar con los títulos lo más fuerte que ella hace junto con Analia Analia ella es tremenda criticando y matando gente por revistas no hagan eso está muy mal no, no, no también puede ganar de mi manera nos olvidamos de Nacha no, también puedes tener un poco de humor y reírte no, pero no humor porque se metieron con el tirro o se metieron con el tirro pero al menos no insultamos si no tratamos de gato a nadie nos reímos de los títulos de la revista que es re divertido y la gente nos aplaude no, 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 yo no insulto yo digo quién es gato y quién no porque hay muchas hipócritas hay muchas hipócritas en el medio no está bueno tratar a las mujeres de gato y si lo son hay que tratar a las de gato y hay que tener pruebas no está bueno ¿cuánto te está pagando a ti Fedevale y Laurita? a mí nada defina gato claro defina gato tú sabes muy bien que tú vas conmigo pero a ver ¿qué es gato? que cobra una tarifa es un trabajo espérame un gato o sea realmente yo no soy argentina un gato cuatro patas dice mi auto más leche bien gato ¿qué más? espérame bueno tampoco somos hipócritas cuando decimos gato bueno pero hay que la gente entienda no somos hipócritas o sea yo no estoy yo no estoy en contra el gato que se sube en el palo para bailar y gobrar yo estoy en contra de la minita que se hace la mosquita muerta y te saca el marido por atrás vos estás en contra del gato malo sí de las minitas por ejemplo no te importan los gatos el gato malo el que va a molestarte hay las culpas de tu marido te tiene que ser fiel tú tuviste seguramente muchas experiencias no tuve ninguna si no no estaría acá sentada tranquilamente y bueno pero tú yo oí que tú dijiste como que tu esposo como que te me dio no sé ¿qué? no oíste nada porque jamás hablé de mi esposo ninguna botinera te quiso robar a la torre nunca y si me pasó jamás lo mediatizaría ni lo contaría bueno para mí es una sinvergüenza porque a mí si mi marido me caga me caga mi marido con la que me caga me da igual no puedo contigo la verdad es que no podés conmigo porque no podés discutir tengo razón tu marido te debe decir el tibuy tiene que pasarse bien espérate yo no critico un gato que se le tira a mi marido está lleno hoy en día está lleno a vos no te miran los hombres pero por qué yo no puedo criticar si yo soy periodista pero a vos no te miran los hombres por qué tanta discriminación tenés que tener título de periodista para criticar periodista y también soy una televidente y se da cuenta de muchas cosas que pasan en medios y aunque no fueras periodista podrías criticar igual claro por eso pero hay gente que dice bueno y quién sos qué sé yo pero sabes lo que pasa y no la gente de Twitter la gente del medio y quién sos tiene trayectoria tal gente y se mete pero con ese criterio también te podrían decir a vos que te tiraste el tirri porque es el primo del hombre más famoso de la Argentina espérate yo no me tiro el tirri porque es el primo más famoso de la Argentina bueno y la otra tampoco se tiró al otro hay que ver por qué se le tiró pero espérate no vamos a hablar sin fundamentos ok bueno yo hace 8 años tengo una relación con Luciano ¿cuánto? 8 8 ok yo conozco a Luciano no lo conoce a nadie si yo sabe ni siquiera quién era Marcelo yo necesito pegarme a Luciano pero tuviste problema con Barbie real y con Laurita todas las que con la morochita linda de las bailarinas todas son gatas que se levantan al tirri espérate bebé porque yo lo vi con mis ojos ok yo no hablo sin base ¿qué viste con tus ojos? lo vi con mis ojos como si le tiraban las putas así que te lo voy pero de Laurita Fernández sin eugenismo tranquila le hagas la dominas de flequillo y le he dado vuelta a ver Mimi voy a explicar porque hay mucha gente que por ahí no te leyó en Twitter cuando bailó el otro día Laurita Fernández estuvo toda la polémica de si era amante o no de Federico Balbo saliste en Twitter con mensajes muy fuertes y es que yo hablo con base por ejemplo ¿qué dijiste? no nada ella no resiste el roce realmente o sea ella baila y la mayoría si ustedes buscan en los archivos no resiste el roce y no porque rojita el roce el roce del bailando es peligroso o sea hay mucha gente te excita sí hay mucha gente que se sienten ¿a vos te excitó cuando bailaste también? no no me excitó porque bueno porque ella es así y aparte yo siempre dije cuando el río espérate cuando el río suena es porque agua trae y no soy yo la única que habla de Laurita ella me caía bien hasta un momento que después dije habla mucho de Laurita ¿eh? habla mucho de Laurita habla mucho no soy yo sola vos dijiste algo puntual en tu Twitter o no ¿a ver cuál? a ver porque puse muchos que la encontraste en el camarín mirá que sea malo no le quita lo bailado muy bien pecadores igual yo me divierto ¿por qué pecadores? espérame todo el mundo aquí sabe yo te espero pero decime ¿por qué pecadores? y porque el pibe se narastró y ella se roja eso y aparte eso es cosa que todo se la alastró a Laurita aclará porque después sale a Yelén Baleo a decir otra cosa sí se la alastró a Laurita y eso lo saben todos eso es a lo que en Ideas del Sur circula ¿por qué lo quieren tapar? pero a mí me gusta pero vos vivís en el Vaticano como para que te parezca tan grave no va a ser la primera ni la última infiel pero perdóname que le seas infiel a tu pareja sea hombre o mujer no importa porque en este caso uno era hombre y el otro era mujer no te convierte en gato ni en el anticristo no importa espérate ella se hacía la amiga de Barbie y le daba consejo pero entonces ¿qué pensás del primo? espérate entonces Barbie tenía razón digamos acá lo que estamos hablando de Barbie yo no me voy a meter lo de la violencia porque ella es un tema más delicado que se yo yo soy siempre la que tuvo en defensa abusar a una mujer de puta también es un tema bastante delicado que tú quieres que yo te diga no me parece que te estás metiendo en un lío no está bueno aparte lo divertido es que vos podés decirle puta a las mujeres en Twitter y ella ahí ya no puede aflojen con la palabrita aflojen con la palabrita que la van a pagar ustedes ella dice zorra ¿sabes lo que pasa? zorra espérame yo no soy la única que le dice así le dicen así mucha gente o sea está bien que porque yo noté mucho en el medio o noté he desgurado en el bailando pero ¿por qué ella es peor que él? no entiendo ¿por qué ella es peor que él? porque es mujer ¿cómo? ¿por qué ella es peor que él? porque es mujer yo no estoy diciendo que ella sea peor pero bueno ¿pero cómo lo definirías al tipo entonces? bueno tengo muchas definiciones digo a un hombre que engaña a la mujer por lo que vos estás mencionando es un bueno es un mal tipo bueno no estás diciendo que el es un mal tipo pero ella también estás diciendo que el primo de tu marido es un mal tipo porque Marcelo también ha sido bien a ver discúlpame los tuits son contra ustedes mezclan todo aquí mezclan todo suele pasar pasan la tele todo el tiempo son contra los dos los tuits no solo contra Laurita qué lindo cuento de hadas estoy emocionada y la gatita no contará que se lo lastra bye actorazos un Oscar pero yo me mira yo me divierto pero al mismo tiempo también digo una verdad que mucha gente no se atreve a decir no sé por qué o sea la mina si estuvo con él y yo sé Marcelo y Tirri lo saben no yo no sé no yo no voy a meter ni a Marcelo ni al Tirri Luciano es cero o sea Luciano y yo somos pareja pero era algo que se comentaba a ver vos estuviste todo el año pasado ahí en el bailando era algo que se comentaba en los pasillos bueno yo tengo fuente segura de que ella si estuvo con él aparte también le puede pasar a cualquiera pero a ella le ha pasado con varios ya entiendo o sea no es la que me da pero vos lo sabes exactamente tengo un tweet más que habla sobre Luciano recuerden cuando me la encontré en bolas en el camarín de mi pobre Poshi listo voy a cenar te tiraste la bomba y te fuiste a morfar ¿cómo fue que te la encontraste a Laurita en el camarín de Luciano? no yo estaba con Luciano él me dijo me voy a cambiar y yo subí y me la encontré yo tenía buena onda con ella hasta les recomendé a mi hermana que es maquilladora para que le hagan un maquillaje tremendo y buena onda que se yo es una mina que te envuelve pero que tú no le sacas la ficha ¿entiendes? es muy raro porque yo le saco la ficha o sea yo te la saco a ti a ti te la creíste ella fue especialmente se desnudó en el camarín porque ella cuenta otra cosa yo la encontré en el camarín pero no estaba en pelota en pelota pero estaba en el camarín de mi novio que solamente había ¿por qué la dejó entrar él? espérate él no la dejó entrar yo estuve con él tampoco la sacó pero pero ¿cómo fue? ¿cómo fue el hecho puntual? a que cuente por favor yo no sé cuánto es que le pagan ustedes para que la defiendan nada por ahí lo mismo que te pagan a vos para atacarlo tú que defiendes mucho a Fedeval tú que tienes una hija ¿a ti te gustaría un novio como Fedeval para tu hija? no, no me gustaría que mi hija participe en una relación violenta y lo entiendo no defiendo a Fedeval yo no estoy hablando de la violencia por eso mismo entonces como han hablado del tema cuernos yo estoy diciendo yo nunca hablé del tema cuernos la mina o sea no encontramos más si tuvo con él me parece mucho más grave pegar y la violencia que el tema cuernos bueno pero ustedes también hablan de los cuernos por eso yo te hablan de los cuernos aquí te voy a hablar de muchos programas hablan de la tercera en discordia que se yo independientemente o sea de los golpes que supuestamente hubo que no me voy a meter aunque yo sepa ¿cómo te la encontraste en el camarón? terminá de contar eso porque te interrumpieron toda la historia no me la encontré me la encontré media ahí desnudita semi desnuda pongámosle y me dijo ay no Mimi perdón no hay problema pero yo dije wow y si yo no hubiese subido con Luciano no creo que me hubiera hecho nada porque yo por mi novio hoy en día hoy meto la mano en fuego y por eso Luciano te hubiese contado que se la encontró así si bueno estaba a lo mejor no me lo cuenta porque él sabe como yo para que no le agarre de los pelos aparte yo muchas veces no iba a ideas porque veía algunas cositas que o sea como que tuve enfrentamientos pero a mi Mimi es muy normal recuerda el año pasado se enfrentó con Agustina que te te manoseaba el pollo no pero después yo lo hablé y no fue tan así o sea me vendieron un sueño yo tuve enfrentamientos serios y con personas que ya yo sabía que realmente se le habían tirado a mi novio entonces lamentablemente yo creo que es irresistible tu novio lo ven y se desnuda yo no sé si irresistible pero se le tiró se le tiraron lamentablemente pero vos la viste pero por ahí a tu marido no se le tiran pero Mimi no voy al lugar de trabajo de mi marido realmente pero yo no me lo banco tú te lo banco pero te puedo hacer una pregunta te puedo hacer una pregunta y a mi no me paga nadie yo ni lo conozco una sola vez mi hija lo vi a Fedeval no lo defiendo no me interesa y ahorita ni la conozco personalmente ¿por qué no la sacó el Tirri? ¿por qué? ¿por qué no la sacó el camarín? no pero estaba ella no que la sacó porque yo subí con ella yo subí con Luciano al camarín entonces ya me explicó y me dijo no Mimi se la pasé pero después pero entonces lo estás contando raro Mimi queda como que déjame explicarte qué fue lo que pasó entonces bueno después que me la encontré estaba todo bien con Laurita yo le tenía cierto aprecio pero después que pasó un tiempo y ya todo el mundo me decía mira que Laurita esto que Laurita lo otro yo dije wow y después vi otras cosas que yo no voy a contar tanto está bien está perfecto pero bueno yo dije bueno puedo decir que es loca de mano que es histérica pero por eso yo te entiendo lo que estás diciendo pero si no lo contás bien yo sabía lo que interpreté que el tirri se estaba en el camarín cambiándose y ella entró en pelotas ahora vos decís que no que llegaron ustedes dos juntos no fue al revés ella estaba en el camarín ya cambiándose se miró de nudo bueno eso no significa que se no haya querido levantar al tirri si la mina estaba sola pero por qué no fue su camarín eso es lo que dice y si yo no hubiese subido al camarín capaz que no suele y bueno pero vos tenés que confiar en el tirri en el día están todas las bailarinas en bolas ustedes están yendo por otro lado señores pero lo que critica a mí me parece que Laurita es buscona que es lo que dicen o sea todo el mundo dice tú entrevista a Barbie a Lourdes muchas veces no pero detrás de ahí todo el mundo sabe que Laurita es una mina que es una mina difícil de sacarle ficha que si mira yo no confío en la gente que siempre está riendose y siempre está feliz y siempre está ah no que Laurita señores si ella estuvo con con este tipo por qué no está con Jope hoy por eso porque la tipa estuvo con él y tuvo hasta con Matías Sale y estuvo con más pero vos tenés pruebas que la hablan con muchos más hombres del TS señores también sigan defendiendo lo indefendible yo hablo con base te estamos preguntando vos tenés pruebas vos tenés pruebas de todos los otros romanos de Laurita Laurita es un pan de Dios olvídate no mira la verdad yo creo que la conozco la verdad les dio la razón como a las locas espérenme un segundo ya seguimos con este tema este mes dale el gusto a papá y regalale eso que tanto quieres ya estás en el baile aprovecha en Cetrogar la financiación que nadie te da Cetrogar mira en Cetrogar con papá bailamos de local celular libre al G Spirit a solo 3.999 pesos en 12 cuotas sin interés de 333 pesos con 30 si estás en el baile vení a Cetrogar gracias a la gente de Cetrogar enseguida sigue el juicio a Mimi después de este corte en un ratito quiero que me cuentes otras cosas del bailando porque vos tenés muchas si tengo unas cosas ¿quién es la peor de este año? María del Mal María del Mal esa es la real hay otras hay un ranking wow tremendo después seguimos con Laurita y vamos por María del Mal también cortes ya venimos bueno ayer estuvo Fernando Carrillo en la mesa de Mirta le mando un beso chiquita que nos mira siempre un beso grande lo dijo ayer estuvo Carrillo explicando todo el tema del acoso sexual vos lo interrogaste bastante Nancy nosotros hablamos con su ex con Katy Fulop no sé si le va a gustar que le diga que es su ex Katy Fulop habla sobre Carrillo Katy dice hace 23 años 25 años que no sé nada se sigue colgando de mí 22 años sin verlo y sigue hablando vamos a escucharla a Katherine Fulop sobre Carrillo bailando lo mirás ¿no? un poco lo miro lo miro porque bueno quiero mucho a toda lo que es la producción de de Marcelo Tinelli este ¿a Fernando Carrillo lo viste? que bueno no la verdad que no tuve la oportunidad fue muy bien ya veo no bueno igual bastante a mí me sorprendió a lo que él decía y lo que yo recordaba que él de verdad no no tenía dos pies izquierda claro nunca fue un buen bailarín así que bueno pero después cuando le preguntaron por vos si le habías dado la bienvenida a la Argentina dijo que ni le habías escrito que capaz no tenía saldo un poco bromeó y dijo que él quería que lo invites a su programa para la radio a tu programa mira por suerte mi amigo Ángel Debrito me defendió muy bien estuvo ahí Ángel diciendo lo de que no que a mí siempre me va muy bien por falta de saldo yo en realidad no tengo ningún contacto con él de hecho él llegó a la Argentina yo ni sabía que venía él bailando y de repente me enteré así porque me lo comunicaron algunos fans por whatsapp y por las redes sociales van bailando y ahí fue que me enteré pero en realidad yo no tengo contacto con él ni soy amiga de él no es que quedó una relación no quedó una relación él de hecho llegó acá a la Argentina nunca ni me mandó un mensaje ni nada porque él tiene mi teléfono yo también tengo el de él él tiene el de mi esposo lo ha llamado a Loba lo saludó le dijo mira cuando salimos a comer y Loba está te digo todo más que bien con Fernando pero yo en lo personal no soy amiga de él entonces no veo la razón y está bien sí formó en algún buen punto parte de mi vida y la verdad que le deseo que le vaya todo lo bien que se merece y ojalá que lo sigan tratando bien que no me lo maten pobre no quedó ningún enojo ni ningún resentimiento él habló en un momento de que él se había mandado una macana de hecho ahí en el bailando también hizo referencia a eso como que él había aprendido que había que ser fiel claro bueno lo que pasa es que pasó hace tanto tiempo que es como que yo siento que eso pasó pasó imagínate que yo tengo ya 22 años con mi marido felizmente casada con dos hijas hermosas amo lo que lo que me ha pasado en la vida y ese recuerdo es como demasiado lejos como para ahora traerlo a colación le mando un beso a Katy Fulop que es una gran compañera de trabajo te mando un beso una palabra sobre el carrillo que diría no es muy mentiroso no le gusta a nadie muy mentiroso muy mentiroso le quiero agradecer a los chinos y ápice por el café y las medialunas de todas las mañanas y gracias a la continental por el almuerzo de toda la producción Mimi un placer tenerte acá me sentí una víctima porque con toda esta bomba que tú tienes aquí me mataron eso que Ángel no me dejó contar una información que yo tenía no te dije que te la guardes para otro día para la próxima la próxima tiene para atacarte nos vemos mañana a 10.30 chao toda la segunda la squadra hasta ahora ¡Suscríbete!